¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 7. Este desafío nos dice que tenemos que reunir libros de paternidad en Semillero Sagrado o en Ciudad Comercio. Así que vamos con el intro y les enseño todas las ubicaciones para hacer este desafío. Bueno, para hacer este desafío vamos a empezar con las ubicaciones de Semillero Sagrado. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar tres ubicaciones. Para hacer el desafío necesitamos un total de dos ubicaciones. Así que les voy a enseñar todas las ubicaciones. La primera de todas es aquí en esa casa, la casa verde de Semillero Sagrado, que es aquí. Les enseño en el mapa, es aquí. Y les pongo un pequeño video de dónde es que se encontrarían y cómo se verían cuando salgan los desafíos. Para la segunda ubicación tendríamos que salir y ir a la casa de aquí enfrente, se los pongo en cámara rápida. Nosotros venimos y vamos a ver que en esta zona tendremos nuestra segunda ubicación. Les enseño en el mapa, es aquí. Y les dejo un pequeño video de cómo se verían. Para la tercera y última ubicación del Semillero Sagrado vamos a tener que venir a esta casa. Se los pongo en cámara rápida. Una vez llegando a la casa amarilla vamos a ver que enfrente de este librero se va a encontrar nuestro último libro. Les enseño en el mapa, es exactamente aquí. Y les pongo un pequeño video de cómo se vería ese día. Ahora venimos a las ubicaciones del Metrópoli Mercantil. Aquí se encontrarán cuatro ubicaciones, así que vamos una por una. La primera se encontrará en la Casa Azul y se encontraría entrando aquí del lado izquierdo, en esta zona. Les enseño en el mapa, la ubicación y les dejo un pequeño video para que vean cómo se vería ese día. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir hacia acá. Y en esta zona encontraríamos nuestra segunda ubicación. Les enseño en el mapa, también les dejo un pequeño video. Ahora para la tercera ubicación tendríamos que venir hacia acá. En esta casa entramos y de este lado lo tendríamos aquí. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación, es aquí. Y les dejo un pequeño video para que vean esa ubicación. Y para la cuarta y última ubicación de Metrópoli Mercantil es hacia acá. Tendremos que venir a este edificio y en esta zona encontraríamos las ubicaciones. Y de aquí les dejo un pequeño video de cómo se vería ese día. Y con eso amigos tendremos todas las ubicaciones para hacer este desafío. Bastante fácil, recuerden que necesitamos dos ubicaciones para hacer el desafío. Y con eso ya tendremos nuestra deliciosa XP. Si este video fue de tu ayuda me ayudarías mucho dejando tu manita arriba, compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.